Evaluación de riesgo de transmisión de COVID-19. Ejemplo de caso en transporte local. En este video vamos a mostrar cómo evaluar y manejar el riesgo de transmisión del COVID-19 en transporte local. El virus del COVID-19 se transmite por tres días, fundamentalmente por aerosoles, gotas y en menor medida por contacto con superficies contaminadas. El nivel de riesgo de transmisión depende de la combinación de cinco factores. La ventilación, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, el tiempo de exposición y la humedad relativa. La combinación de estos factores y su manejo correcto o incorrecto influyen en el nivel de riesgo de transmisión, que puede ser bajo, medio o alto. En los siguientes minutos vamos a mostrar el mapa de riesgos en transporte local y ejemplos de situaciones en las que existe riesgo de transmisión del COVID-19 debido al incorrecto manejo de los cinco factores mencionados. Estos ejemplos consideran la transmisión del virus por gotas y aerosoles, por ser las vías de transmisión más comunes, y presentan situaciones de riesgo máximo. Además, nos ayudarán a conocer y comprender las medidas de prevención más adecuadas en materia de ventilación, distancia de seguridad, uso de mascarilla y tiempo de exposición. La humedad relativa, por su parte, deberá mantenerse en todos los casos entre un 40 y un 60 por ciento con sistemas de climatización, humectación y deshumidificación. Veamos ahora esas situaciones con alto riesgo de transmisión del COVID-19 y las medidas de prevención recomendadas en cada caso. Nodo de riesgo 1. Terminal. Área de venta de boletos. La terminal en la que nos encontramos es un espacio cerrado con gran afluencia de personas. Cuenta con algunas ventanas, pero no suelen abrirse. Se enciende el aire acondicionado que recircula el aire interior. La venta de boletos se concentra en dos mostradores, que además de vender, funcionan como punto de información al usuario. Se forman largas colas y no se mantiene la distancia de seguridad ni en la cola ni en el momento de interactuar con el personal de taquilla. Es obligatorio mantener la mascarilla puesta, pero nadie lo controla. Y aunque el personal sí la lleva puesta, muchos pasajeros la sitúan por debajo de su nariz. El tiempo medio que pasa un usuario haciendo cola es de unos 15 minutos. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. Asegure una suficiente ventilación en la terminal. Mantenga las puertas abiertas, generando corrientes de aire si fuera posible. Active el aire acondicionado de forma que se extraiga la mayor cantidad de aire sucio por aire limpio, evitando el modo de recirculación. Defina el aforo de la terminal. Comuníquelo y contrólelo. Inste a empleados y clientes a mantener la distancia de seguridad en todo momento e instale pantallas protectoras para evitar la transmisión por gotas. Controle el uso correcto y continuo de mascarillas. Si es necesario, reorganice la venta de boletos para evitar aglomeraciones abriendo mostradores distantes entre sí o fomentando la venta online y máquinas de autoventa. Nodo de riesgo 2. Terminal. Zona de espera. En la zona de espera, las condiciones de ventilación se mantienen con respecto al área de venta de boletos. El aire no se renueva, sino que se recircula. Existe señalética que insta a mantener la distancia de seguridad en la zona de espera, pero en general no se respeta. Muchos pasajeros no llevan correctamente colocada la mascarilla y pasan entre 15 y 30 minutos en la zona de espera hasta que llega su bus. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión. Además de las recomendaciones relativas a ventilación, distancia de seguridad y uso de mascarillas mencionadas anteriormente, establezca, comunique y controle un tiempo máximo de antelación con el que los pasajeros pueden acceder a la terminal. Reorganice la zona de espera, habilitando espacios al aire libre si es posible. Nodo de riesgo 3. Interior del bus. El bus no dispone de aire acondicionado. Se abren algunas ventanas cuando se encuentra circulando. El vehículo circula a plena capacidad, no respetando la distancia de seguridad dentro de éste, ni siquiera con el conductor. Aunque es obligatorio llevar puesta la mascarilla, no todos los pasajeros llevan mascarilla adecuada y en buenas condiciones de uso. El conductor sí lleva puesta su mascarilla quirúrgica. La mayoría de pasajeros permanecen una media de 30 minutos en su interior. Recomendaciones para reducir el riesgo de transmisión Abra todas las ventanas, incluida la ventana superior. Si se dispone de ella, comunique a los pasajeros que no la cierren y controle que se cumple. Defina un aforo que permita mantener la distancia de seguridad e identifique las posiciones a ocupar. Habilite una puerta de acceso y otra de salida de pasajeros. Inste a los pasajeros a llevar correctamente colocada la mascarilla cubriendo nariz y boca en todo momento. Idealmente, el personal a bordo debería controlar que esto se cumple. Facilite al conductor una mascarilla tipo N95. Protéjalo instalando una pantalla de separación. Las anteriores medidas de prevención se dirigen a minimizar el riesgo de transmisión por gotas y aerosoles. Además, frente al contagio por contacto con superficies contaminadas, se recomienda facilitar la higienización de manos a clientes y empleados con agua y jabón y toallas de un solo uso para su secado. En este video, solo se muestra un resumen de las recomendaciones más relevantes para situaciones de riesgo máximo. Para evaluar el riesgo en sus establecimientos de manera personalizada, disponen de una herramienta específica. En función del resultado obtenido en la evaluación, podrán conocer las medidas de prevención más adecuadas e implementar en cada caso. Les animamos a conocer esta herramienta a través de www.iadb.org.es barra protocolos turismo.